Bien señores, estamos de regreso con Matinal, gracias por la sintonía, damos la bienvenida a nuestro primer invitado, se trata de Luis Enríquez, diputado de la circunscripción número uno de Santo Domingo Este y candidato a repetir por la misma posición por el partido de la liberación dominicana. Bienvenido, un placer tenerte con usted. Bueno gracias, el placer es mío, ya he estado un tanto preocupado y celoso. Y vocero de los diputados del PLD, la Cámara de Diputados. Ya estaba preocupado, tenía mucho que no venir aquí a trabajar, porque yo soy talento en este programa. Ni tanto, ni tanto. Un par de meses, porque ya estaba preocupado Laura. Incluso estaba hasta para el 27 de febrero aquí, venía a debatir. Sí, 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 ahí fallé yo. Luis, bueno, quiero comenzar preguntándote sobre los debates que se están haciendo a nivel senatorial, a nivel congresual en la República Dominicana. Ayer le tocó el turno a diputados. ¿Qué te parece esta iniciativa? Si tú crees que esto fortalece el ambiente electoral y político, sobre todo en beneficio de los ciudadanos. Yo creo que sí, yo creo que debo de felicitar la iniciativa y ojalá podamos profundizarla y ojalá los autores políticos entiendan que ese es el camino, que tenemos que prepararnos, porque va a haber una sociedad que va a estar demandando de políticos que estén preparados para ocupar la posición a la cual se están postulando. No llegar a un barrio y ofrecer cosas que no tienen sentido, sabiendo que no va a haber un careo, ni mucho menos, ni quién puede evaluar. Entonces, tener este escenario y que nosotros podamos exponer nuestras ideas y planteamientos, yo creo que fortalece el sistema democrático de la República Dominicana, porque estaría fortaleciendo el nivel de liderazgo para que, sabiendo que vamos a tener un escrutinio público de que podrá ponderar nuestra propuesta y ver que tanta profundidad tiene como candidato, pues entonces eso haría que los partidos políticos entonces procuren tener talentos, no de personas que realmente tengan la capacidad y las condiciones para la posición, porque si tienen la condición de poder debatir, pues bueno, tiene idea muy clara y entonces yo creo que sí, que eso fortalece la calidad del dirigente político. Sin embargo, a nivel de la ley de régimen electoral, nunca ha habido voluntad política en nuestro país de que los debates sean obligatorios. Yo creo que yo participé en la discusión de la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral y la modificación. Creo que todavía nosotros tenemos tareas pendientes, creo que en el próximo Congreso, que se instalará ahora en agosto, hay tareas pendientes para seguir añadiendo temas que tienen que fortalecer el régimen electoral y eso es uno de los que están pendientes y yo creo que ya, por ejemplo, en esta ustedes pudieron ver cómo nosotros incluimos el tema de las encuestas, el tema de la figura de la persecución del delito electoral con la creación de la Procuraduría Especializada del régimen electoral y vamos hacia un avance. El régimen electoral que tenemos ahora no es igual a la 275-1997 que era la que nos regía antes. Así que estamos avanzando y tenemos la operativa que podría incluirse la próxima modificación. La ley de partidos políticos que duró más de 20 años engavetado y de repente en el 19 de manera acelerada fue aprobada y que luego fue chapeada por el Tribunal Constitucional porque muchos de esos artículos chocaban con la Constitución de la República. Sin embargo, los legisladores tuvieron desde el 2020 hasta ahora para por lo menos aprobar una ley de partidos políticos atónomos porque anteriormente se justificaba en el hecho de que había que salir de eso y había que tener un problema y resolver y se hizo. Pero desde el mismo día 20, desde el 2020 se decía, pero ven acá, pero ahí está esa ley, hay que reformularla. Ahí está, pero ahora el reto caminero es implementarla. Nosotros que participamos, como dije anteriormente, en la elaboración de esta ley, que vimos cómo pusimos especial interés en el tema de poner los candados para el tema del transfugismo y luego la sentencia... Pero sigue ahí el transfugismo, no hay ningún candado. Sigue ahora más adelante que antes. Y antes los criticaban, que estaban en la oposición y que hoy están en el gobierno. Esa parte nosotros la trabajamos bastante, inclusive muchos de los legisladores que tuvieron liderazgo del manejo de la ley, que hicieron muchas propuestas, eran de los abanderados del tema del transfugismo. Luego cuando entendían que era afectado, entonces estaban en la otra acera diciendo todo lo contrario. Yo creo que nosotros, en lo que tiene que ver con la ley electoral, ya lo que tenemos es que demostrar la capacidad para implementar la que tenemos. O sea, nosotros hemos reiterado en diferentes oportunidades y hemos ido a procurar la intervención de la Procuraduría Especializada en el Delito Electoral. Porque nosotros, ¿qué establecimos en esta ley del régimen electoral? Bueno, que lo que antes se hacía como denuncia, o que se sospechaba, que era compra de votos, o que era manejo, por ejemplo, de la zurna durante la campaña, con la intervención de los funcionarios, nosotros lo tipificamos ya como un delito electoral, ya no es simplemente una acción, no. Ya está tipificado en la ley como un delito electoral, con sanciones previstas en la ley. Y establecimos un organismo que se llama la Procuraduría Especializada en el Delito Electoral. Sin embargo, esa Procuraduría... No ha actuado. No, pero esa Procuraduría y la Junta Central Electoral parecen estar separando la bola caliente con lo que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado. A eso me refiero, Laura, que el reto de esta sociedad, de este país, ahora mismo, es poner a funcionar la que tenemos. Porque perfectamente, en el nuevo Congreso, podríamos nosotros añadir, en función de la experiencia de preparación de esta, nuevos aspectos que puedan mejorar la ley. Pero es que se ha legislado deficientemente, porque ¿cómo podemos estar a esta altura discutiendo algo que ha sido tan parte de nuestro sistema electoral como el uso de los recursos del Estado y que ahora resulta que ni siquiera sabemos de quién es bien la competencia? Bueno, Laura, yo le he dicho, por ejemplo, y nosotros fuimos los legisladores del PLD y estaban esperando la cita del Procurador Especializado en el Delito Electoral. Y ya se la pedimos ahora, en el día de ayer, a la Entaña Superior, que es a doña Miriam, que es la Procuraduría General de la República, para pedirle que deben de actuar, que las denuncias que hicimos para febrero, que aún están latentes ahí, y que para mayo... Por ejemplo, yo le hice la siguiente observación. ¿Quieren verificar si hubo honor, uso de recursos del Estado? Sencillo. Vamos a hacer una auditoría de dos instituciones, como muestra, Plan Social y Comercio Económico. Tomemos un arqueo de las compras que se realizaron de comestibles entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y este enero, ¿no? Y que vayan a los almacenes del Plan Social y del Comercio Económico. Y verifiquen, y verifiquen si existen en sus almacenes una relación alimenticia. Y si no están, ustedes que le den, los conducen, justificativo de dónde y a quiénes le entregaron todas esas relaciones alimenticias que se compraron con los productos de la licitación. Evidencia es muy clara. ¿Usted sigue insistiendo que la derrota fue por el uso de recursos del Estado, por la compra de que yo quede? ¿Usted insiste en que es el motivo de la derrota ahora fue por eso? Ese es uno de los principales, claro. Y debo decirte lo siguiente, el gobierno y el presidente Luis Abinader, que es quien va a competir ahora, debe preocuparse. ¿Debe preocuparse por qué? Porque con todo el uso, con toda la manipulación mediática, con toda la escena que utilizaron, cuando tú ves el resultado general, solo le llevaron a la propuesta de alianza del Catalupe en términos absolutos, ¿no? Cerca de 300.000 votos. O sea, estamos hablando cerca a la alianza. Pero que no fueron sumados. No, no somos sumados. Pero fue 1.800.000, casi 800.000 del PDD. Eso es previendo el escenario de segunda vuelta. Pero previendo el escenario de segunda vuelta. Tú podrás ver que el gobierno, con todo el uso de recursos del Estado, con todo el arsenal del presidente, con varias caravanas en todo el país, solo le llevó cerca de 300.000 votos a las ofertas de alianza del Catalupe. Pero, ¿qué significa esto? Que con todo y todo lo que utilizaron, solo llevaron a votar cerca de un 21%. Quiere decir que hay un 78% que no es PRMista. O sea, que se actuó o que votó por la oferta de los partidos políticos de oposición. Bueno, lo que sí sabemos que son PRMistas fue que votó por el PRM. Ahora, ya esa abstención... ¿Y por qué no votaron por ustedes? Bueno... Porque tenían la opción de hacerlo y creo que era la oportunidad de hoy. Pues creo que nosotros... ¿Qué pasó ahí? Creo que nosotros no hicimos lo que ahora debemos hacer. Ahora hay que hacer que ese pueblo que no votó mire hacia la oposición. Y ahora, por ejemplo, en el rarotaje que vamos a tener con el presidente de la República, el principal culpable de que la gente está comprando la comida más cara, entonces nosotros vamos a decirle a la gente, mira, tú estás comprando la comida más cara por este que quiere cuatro años más. Cuando salgamos ahora a la calle, a la provincia, vamos a decir, mira, aquí en tu provincia no se han realizado obras porque... Pero ese discurso tiene meses. No funcionó, fue en las municipales. Quizás no tuvieron resultados esperados. Quizás en la oposición, y esto es una crítica que le hago también a la oposición, nos fuimos quizás, nos diluimos en otro tema. Pero ahora, cuando vamos a pasar al examen final, yo creo que ahora es el momento donde nosotros vamos a hacer las observaciones necesarias para que ese pueblo sepa. Que, por ejemplo, el presidente de la República ofreció hace cerca de dos años de que iba a poner en el margen el aplicar la ley de hidrocarburos y que, en función de la medida que tomó, de que si bajaba de 85 dólares el barril, iba a bajar a gasolina. Miren, el barril de petróleo a nivel internacional se está cotizando a 77, no ahora, no, hace meses. La gasolina está comprando igual de caro. Pero además también no le cumplió la palabra al país de que iba a promover la ley de hidrocarburos. Tan solo la ha sometido, pero no la ha aprobado. Entonces, ese presidente de la República que va hoy a ofrecer cambio a la República Dominicana, es precisamente el presidente de la República que va a candidatar a ese paramayo, el culpable de que este país tenga una deuda superior a más del 506% que le mintió al Congreso Nacional. Porque él compara, para confundir, él compara su eficiencia en términos de manejo de la deuda, la deuda del PIB en función de la economía del 2020, cuando tú tenías el PIB muy bajito y con los préstamos que se tomaron, bueno, pues entonces se elevó el porcentaje de préstamos. Pero porque tenía que comparar era con el 2019, que fue el 25% del PIB. Entonces, es ese presidente que va al Congreso Nacional y le miente a los dominicanos y que no habla en el Congreso Nacional, que no ha bajado el nivel de gasto corriente que está por la nube en este gobierno, que ha aumentado la nómina y los gastos y viagos. ¿Puedo explicar entonces ese fenómeno que a pesar de las críticas que hacen ustedes y lo que ustedes plantean, contrario, por ejemplo, a la política económica y social del gobierno, el presidente y el partido tienen y salen favorecidos siempre en la mayoría de las encuestas que se hacen en la República Dominicana? ¿Es como un poco contradictorio a los planteamientos de ustedes? Febrero fue un indicativo para nosotros tomar los correctivos. Creo que vamos nosotros a afianzar mucho más a nuestra oposición. Creo que las encuestas son también utilizadas también para promover un posicionamiento del presidente que no existe. Yo creo que el posicionamiento que tiene el presidente es que con todo el esfuerzo que hizo su partido solo llevó a votar 1.800.000 dominicanos, un 21% del electorado dominicano. Y ahí yo creo que se cifra la diferencia entre ese que no fue a votar, que está discutido con el sistema y con el presidente que actualmente está gobernando, donde nosotros vamos a trabajar para que la diferencia entonces, que no fue a votar, pueda expresarse lo que nosotros sentimos en la calle, porque la encuesta, porque tú te paras en cualquier esquina, la gente... Mira, yo le decía a alguien estos días, que fue también un termómetro, oye, pero hubo un triunfo a nivel nacional del PRM, bueno, están ahí los números, están ahí los ayuntamientos que ganaron. Y no hubo triunfo a nivel nacional. Yo siento, no, no, aquí no hubo aire como de celebración, como cuando va a tener seis. Y tú sientes la larga de la vida, la calle, ganó las águilas, se llenó el cibao. Oye, aquí se celebró más cuando ganó Marte Heredia, que ahora no sentimos celebración. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Dijeron que era el triunfo tan contundente que había que tomarlo con mucho humildad. No, no fue eso. Para evitar que esa... La gente no tiene motivo de celebración, eso fue lo que nosotros vimos. Aquí la gente celebró más cuando ganó Marte Heredia, que ahora, con ese triunfo arrollador, ni ellos mismos se lo creen. Yo creo que... Porque el que gane... Pero no gozaron. Obviamente la oposición no va a gozar. Ustedes son comunicadores, ustedes conocen tanto como nosotros el termómetro del país. Y hacia adentro del PLD, ¿no se va a buscar ningún tipo de responsabilidad, ni identificar ningún tipo de causa directa que esté a lo interno del partido respecto a esos resultados? Mira, Laura, nosotros, como dirigentes, por ejemplo, del partido, en nuestro rol de dirigente, claro, ya hicimos las adoraciones, pero tú tienes que ir con una hoja con disposición de escribirla en los dos lados. O sea, ¿qué pasó? Y voltear a la hoja es decir, ¿qué vamos a hacer? Y ya eso es lo que hemos hecho. O sea, ya nosotros estamos trabajando con mira a mayo, si de mayo, como Dios... Pero esa fórmula no le ha dado buenos resultados al PLD. Esa fórmula de, me fue mal y no miramos hacia adentro y seguimos hacia adentro. No, Laura, porque tú tienes que hacer, por ejemplo, ahora, por ejemplo, los correctivos preventivos necesarios que te ayuden a resolver el tema hasta mayo. Ya, correctivos que tengan que ver, por ejemplo, con temas positivos, con otros temas que puedan drenar o acreditar la estructura partidaria, bueno, tú tienes que dejar ya que pase la elección de mayo. Por ejemplo, ya cuando sean temas muy profundos. Pero, ¿cuál es tu opinión personal sobre ese tema? ¿Debe haber una renovación a nivel de los órganos de decisión del partido, sobre todo el comité político? A eso me refiero. Por ejemplo, hay que esperar las elecciones de mayo y nosotros inmediatamente terminemos las elecciones de mayo, inmediatamente el PLD, de manera estatutaria, tiene convocado un congreso. Entonces, ya ahí, si le damos una mirada, por ejemplo, más crítica a qué pasó, a cómo nos fue. Entonces, nosotros, ya estando ya con el triunfo en las manos, pues entonces ya lo que vamos a preparar es un partido para gobernar. Porque nosotros, después de mayo, lo que vamos a evaluar es un partido que va al gobierno. Entonces, ya estando en el gobierno, pues entonces haremos nuestro congreso del gobierno. Luis, esa es la persona que tenemos. Independientemente de las teorías y de las justificaciones, hay una situación que es la siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana tenía más de 60 alcaldes. En el pasado mes de febrero, solo consiguió 15 de esas 50 y pico. De cerca de un millón, casi dos millones de votantes que lo hicieron en el 2020, bajaron a 780 mil votos. De cerca de 200 regidores, bajaron a 121 regidores. O sea, hubo una gran, una debacle en el partido. Lo importante de nosotros venir a estos medios y prácticamente como talento, de manera permanente. Es que tiene que haber, es que tiene que haber... Sí, sí, nos ayuda a lo siguiente. Primero, no mentir. Porque sé que si le digo hoy algo, tendría que venir aquí próximamente también y quizá debatirlo con ustedes. Y nosotros desde que hemos venido aquí, desde el inicio, desde que salimos de la posición, hemos venido defendiendo el legado del Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que el PLD es un partido que está enraizado en toda la geografía nacional. Y eso fue lo que demostramos. Quizá un tanto los números puedan, quizá pedírseles qué pasó, que bajamos el nivel de participación en los ayuntamientos, en las salas de capítulos. Pero lo que sí se demostró en estas elecciones, que estaba pendiente de demostrarse, es que el PLD está ahí. Que el PLD aún, con toda la imagen que se le quiso vender, con toda la desvestida del partido de oposición, con Drenales, que se fue uno, que se fue otro, el pediente en contra de nuestras principales figuras. El PLD demostró que es un partido resiliente. Y sacamos cerca de un 25%. Y cerca de un millón de dominicanos, aún en esa condición, fue a votar por el PLD. Un voto del PLD en esta condición, significa un voto moral, un voto de dignidad, porque fue con poco recurso a votar. Fue un voto de fidelidad. Entonces, ese voto del PLD significa más que los dos millones de votos del gobierno. Sin embargo, a nivel presidencial, Luis, las evaluaciones que se han hecho, por ejemplo, el candidato presidencial de ustedes sigue estando en un tercer lugar. Pero tiene un Mercedes-Benz. ¿Cómo? Tiene un Mercedes-Benz de partido. Sí. Ahí hay un buen conductor, un buen conductor de un carro, de vehículo, de carrera, experimentado piloto, pero lo montan un cepillito. ¿Por qué en las encuestas no se refleja? Ese es nuestro candidato. Esa estrategia. Ese es nuestro candidato. Y si el país dice que quiere la renovación en cambio. Pues la renovación en cambio es con Abel Martínez. Abel Martínez es el único que ofrece esperanza. Abel Martínez es lo nuevo, es lo novedoso. Un novedoso ya con experiencia de Estado. Abel Martínez tiene un Mercedes-Benz, que es el PLD, que lo demostró ahora. Bueno, muchas gracias. Con todas las condiciones en que nos quisieron llevar, el PLD demostró que es el partido que de verdad tiene expectativas de cambio en la República Dominicana y que de verdad tiene proyección a gobernar este país con Abel Martínez, presidente de la República. Sin lugar a dudas que nosotros somos el partido que ofrece experiencias de Estado y que ofrece transformación con el compañero Abel Martínez. Y Abel Martínez va a ser presidente de la República porque es un buen candidato y porque tiene el mejor vehículo que lo va a transportar, que es el Mercedes-Benz. Luis, me da ganas de felicitarte después de las elecciones de febrero con ese calificativo de Mercedes-Benz. Así lo somos. Pensaba que pensaban nuestros adversarios que íbamos a hacer un cepillito y demostramos que es un partido resiliente y estamos ahí. Y eso nadie nos lo ha podido responder. Por lo tanto, las condiciones de Abel Martínez combinadas con este Mercedes-Benz que tiene de partido, sin lugar a dudas que lo va a llevar al pase a presidencia. Luis, muchísimas gracias, Luis. Luis, gracias. Muchas gracias. Señores, despedimos a Luis Enríquez, diputado de la circunscripción número uno de Santo Domingo Este, candidato a esa misma posición para las elecciones de mayo. Vamos a una pausa. Ya volvemos.